Bueno, el balance no es positivo, es negativo, en lo personal creo que venía con la ambición, con las ganas de poder terminar más arriba, lamentablemente no se pudo, pasaron algunas situaciones, pero ya pensando en lo que es la segunda rueda, ya borrando todo lo que fue la mala campaña que hicimos en la primera ronda, y con la humildad, con las ganas de seguir trabajando, que es la única forma que podemos revertir esta situación. Me he sentido bien, me he sentido importante, me han dado y brindado muchas responsabilidades, así que he tratado de tomarla de la mejor forma, he tenido continuidad, la que no venía teniendo en nuestros clubes y espero seguir aportando más, sé que tengo que seguir trabajando y sé que también puedo dar mucho más por el club. Yo creo que estando bien agrupadito, siendo un equipo compacto en todas sus líneas y tratando de hacerle daño entre líneas, desde donde ellos tejan espacios, conozco la forma de juego de Prof. Domaiti, donde ellos juegan bien agrupadito, una línea de 4-4-2, se arropan harto y tratan de jugar a la contra y buscar harto el pelotazo a sus dos puntas, así que nosotros tenemos que estar bien compactos también en nuestras líneas y atentos a los pelotazos que nos puedan crear peligro y más concentrados que nunca, que creo que muchos partidos de la primera rueda nos pasaron la cuenta por la desconcentración que tuvimos durante el partido y ahora eso no nos puede pasar. Bien, bien, estamos todos esperanzados y con el ánimo trabajando a full para revertir la primera mala rueda que hicimos y como te digo, estamos todos brindándolo al máximo por el compañero, por el club, por nuestra familia, por la gente que nos apoya y sabemos que esta situación depende de nosotros nomás revertirla. Va a ser lindo, va a ser lindo, creo que con nuestra gente aquí en Calama, va a ser también, yo creo que por el momento va a ser un poco duro, pero va a ser lindo reencontrarse con la gente, con el hincha calameño que siempre es bien apasionado con el club y creo que va a ser un lindo ambiente para ese partido. Tengo varios, el primero que recuerdo fue la semifinal del 2011, donde estábamos en el estadio antiguo, en el estadio lleno y dejamos eliminado Colo Colo y pudimos llegar a una final que en varios años no existía y fue hermoso ese momento, vivirlo, la gente en las calles celebrando nuestro paso a la final, ese es uno de los más lindos recuerdos que tengo y también como hincha tengo muchos recuerdos, donde venía con mi padre al Huracán Naranja, donde se gana la Galería Sur, a ver a ese Cobreloa del 2003-2004, donde ganaron varios campeonatos y nos hicieron disfrutar de un buen fútbol, de mucha alegría y esos son mis mejores recuerdos que tengo del club, de la gente y del hincha que siempre nos apoyamos. Gracias. 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 Gracias.